Nuestros amigos de Hormipred nos apoyaron no solamente con esta preloza, también nos apoyaron con las pasarelas por donde yo estoy desplazándome en este momento. Y en conjunto con la gente de Botay, que nos apoyó con las escaleras y las barreras de hormigón, donde estamos posicionados. Los invito a que puedan subir, podamos ver también el izaje de esta preloza y podamos ver el resto de la zona de demostración. En definitiva, está remitiendo lo que ya sería estar dicho. Y lo tenemos enseguida a terminar con la segunda mano lo que ya sería estar dicho. Ahora, con mucho cuidado, vamos a empezar a descender con esta preloza para ubicarla a un costado de la casa de Baumax, que también es otra de las demostraciones que tenemos este año como Instituto del Cemento y del Hormigón. ¿Puedes guiarla para colocarla allá? Coloca las maderas allá. Déjala así. Ahora, en estos momentos, vamos a proceder a colocar a un costado de la casa de Baumax y que tenemos esta viga pretensada, perdón, esta preloza de Ormipred para que la puedan ver in situ y puedan ver en detalle lo que consta de esta tecnología. Gracias. 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 Francisco, para que le describas a la gente que está viendo en pantalla la aplicación y el procedimiento que se está llevando a cabo, ¿para qué es ese proceso de mezclado? Cuéntales qué función cumple. ¿Cuál es la importancia del mismo dentro del proceso de preparación del material? ¿Aló? Mira, este producto son dos epóxicos que se mezclan y también después de la mezcla de los dos epóxicos durante un minuto, viene una mezcla con arena. ¿Por qué? Porque esto es un mortero epóxico estructural. Entonces, primero mezclo los dos componentes epóxicos y voy después con el tercero con la arena. Por eso es lo que ven ustedes en este momento en ese tambor. Ok. ¿Cuánto nos falta para poder extender el material en las ranuras que se abrieron? Nos falta más o menos alrededor de un minuto. Un minuto más tarde. Perfecto. Vamos a esperar el minuto con paciencia. Invitamos a los asistentes a que se aproximen a la zona de demostraciones de la Expo Hormigón. Es importante para nosotros su presencia, que permanezcan en ella, que aprovechen los tiempos. Y les anuncio desde ya que nos estamos aproximando a la presentación de los pavimentos High Sun Cell. Los invito también a que se aproximen a esa zona, que conozcan la tecnología. Allá vamos a explicarles de qué se trata. En unos minutos tan pronto concluyamos esta demostración constructiva con nuestros amigos de DSS. Como ven acá, en este tambor, viene todo dosificado. Vienen los dos epóxicos y la arena desificada con el mortero epóxico estructural. Entonces, aquí el cliente no tiene que tomar una cierta cantidad. Viene todo listo, armado para poder hacer la mezcla homogénea. Ustedes ven en este minuto la aplicación práctica. El detalle es muy importante aquí para nosotros. Ustedes lo pueden visualizar. Invitamos a las personas que quieran ver esta aplicación a que lo pueden ver más fácilmente en altura, subiendo por las pasarelas. También pueden ver la ampliación que se está dando en la pantalla gigante. Cualquiera de esas formas les va a permitir tener una vivencia un poco más cercana a la aplicación que en este minuto se está haciendo por parte de los amigos de DCS, Durable Concrete Solutions. Lo importante de esto es que ellos están llevando a cabo una aplicación que es muy rápida. Aquí ellos van a mostrarles a ustedes cómo el producto se confeccionó durante la explicación que hizo Francisco. Y a continuación se viene dando el proceso de relleno con el material. Me gustaría sí tener presente que en algunos minutos ustedes van a ver cómo este producto reacciona, se comporta y va mejorando y cambiando en sus propiedades y en lo que se espera tenga como comportamiento futuro en el tiempo. Les invito también a que se vayan aproximando a algunos de ustedes, una vez finalice esta aplicación, a los pavimentos Heyson Cell que los vamos a presentar, a introducir en unos minutos dentro de la zona de demostraciones de la Expo Hormigón. ¿Estamos listos con la aplicación? ¿Estamos listos con la aplicación? Bueno, vamos a terminar en este momento dejando finalizar a la gente de DCS la aplicación. y vamos a invitar a las cámaras a que se ubiquen en la zona de los pavimentos articulados Heyson Cell. Gracias. ¿No? ¿Cómo sentimos bien con él? Antes de pasarワarezca. ¿Cómo sentimos bien con él? ¿Hemos escuchado? ¿Cómo es escuchado? Mama deغas. ¿Cómo sentimos? ... Puebsito. Vamos per… Gracias.